A las 12.25 del mediodía se abrió un paso regulado por la Hortensia en el kilómetro 117 de la carretera Interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. Tras nueve días de cierre total, se habilitó un paso por la zona de forma controlada y con un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Por las noches, la ruta permanecerá cerrada por precaución. Estamos dando como un canal de alivio con la ruta 2, sabiendo que hay camiones que tienen que pasar con productos para la región y con productos también como combustible y también como piña, hay mucha exportación de piña y tiene que dársele paso. Además de los usuarios que por supuesto van a citas médicas a San José y a algunas otras diligencias que tienen que hacer en el área central del país. Entonces este va a ser un canal de alivio, va a estar controlado por tránsito. Recordemos que vamos a tener un paso controlado, el personal tránsito va a estar aquí en el momento controlando, en el momento que llegamos a las aperturas. ¿Por qué motivo? Porque ocupamos que la ciudadanía lo haga a baja de velocidad. Si no está tránsito, por lo general somos muy dados a empezar a hacer imprudencias. Y lo que es el exceso de velocidad, hay barro. Ese barro no se va a quitar porque digamos ya hay mucho material en la vía. Entonces el paso por aquí tiene que ser controlado y con precaución, sobre todo los vehículos pesados, que son los que pueden eventualmente derrapar o ocasionar un accidente mayor. Guardar la distancia cuando estén haciendo los pasos a baja velocidad y en todo momento acatar lo que le indiquen los funcionarios que están acá en el sitio, en las labores de limpieza y personal de tránsito, porque son ellos los que van a controlar el escenario. Las autoridades piden pasar por la zona máximo a 30 kilómetros por hora. Y si le rogamos a toda la población que vaya a utilizar esta ruta, que bajen la velocidad lo más que puedan y vayan despacio, con muchos ojos abiertos, para que se pueda manejar con precaución y que no tenga un accidente grave en esta ruta, que además por sí sola es una ruta muy complicada por la neblina, la lluvia y obviamente algunos conductores que no respetan las velocidades. O sea, es una ruta por sí sola que es riesgosa. Tránsito estará en la zona para garantizar la movilización de los vehículos y el respeto a los lineamientos de esta apertura. Vamos a mantener aquí hasta que quede ya la zona segura, por parte del ingeniero que haga la valoración, ya se va a abrir una apertura normal, por así decirlo, dentro de lo que tenemos en la zona, el clima que vaya a existir y la topografía, digamos, montañosa que tenemos en la región. Según indicaron en Conavi, el cierre por las noches será el mismo que se aplicó desde antes del deslizamiento, que va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Principalmente porque, como ustedes ven, en la parte alta del talud todavía hay material que tiene que bajar, piedras bastante grandes y no solamente este punto, hay otros puntos que son riesgosos y que obviamente no queremos una emergencia mayor a la que estamos viviendo en este momento. Le pedimos a la población, no viajen si no es necesario, quédense en sus casas, tranquilos, en el Valle del General, que además de ser bonito, tiene todas las condiciones para quedarse, no viajen a San José si no es necesario y sobre todo tengamos precaución, mucha precaución a la hora de pasar por esta ruta. Es un riesgo muy alto el que estamos viviendo en las rutas nacionales, no solamente estas, sino a nivel nacional, que tienen riesgos muy altos y que la población tiene que entender que tiene que hacer prevención también ellos sobre sus propios días. De este tránsito piden mucha precaución en todas las carreteras de la región Brunca. Tenemos el sector de cataratas que es muy constante, lo que es ahí, abajo, más abajo del sector del Río Claro, con la salida del puente, ya se está haciendo el dragado por parte de las empresas ahí en el sitio del MOP. Igualmente ahora tuvimos problemas con la ruta costanera, en el sector de Parrita y Esterillos y esas partes. Entonces, ahorita estamos en una etapa de que cualquier ruta por las lluvias puede verse perjudicada. Un llamado también, por favor, a las personas que andan con vehículos pesados en la ruta 243, la de Dominical a Pérez de León. Hemos tenido situaciones de cierres propios del tránsito pesado, o sea, de que tenemos los problemas con lo que es el deslizamiento y demás, también hemos tenido problemas con lo que es el tránsito pesado. Hacen un llamado a la prudencia a la hora de circular por esas rutas, no brillarse mucho porque los pasos están por así decirlo débiles, entonces hacerlo con bastante precaución y con toda la paciencia del mundo. Hay que tomar en cuenta que con condiciones lluviosas extremas se podría cerrar la vía en el momento que las autoridades lo vean pertinente. Gracias por ver el video.